Y mire nada más, ella se llama María de Jesús Padilla, es diputada local en Jalisco por Morena. ¿Qué crees que pasó, Cristian? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Fue denunciada penalmente ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado de Jalisco por falsificar y usar, porque puedes falsificar, ¿no? Tú dices, ay, me lo falsifico, ay, ojalá y nunca me lo cacho, porque es un crimen, me lo voy a guardar aquí. Pero no solo se lo guardó aquí, o ¿quién sabe dónde se lo guardó? No, se lo pudo haber guardado aquí, aquí, donde sea. Sino que lo usó un documento falso y presentó ante el Instituto Nacional Electoral un domicilio que no era el suyo, con el objetivo de obtener una credencial electoral para votar y ser legisladora local. Imagínate. ¿A poco se puede? ¿A poco se puede, dice Cristian? Claro. El que tiene el certificado del kinder que mandó a hacer allá en Santo Domingo. Para poder entrar a la primaria. Casos muy aislados. Casos muy aislados, ¿verdad? Es rarísimo. Es rarísimo. Y sobre todo entre servidores públicos, como un legislador local, ¿no? Andar falsificando documentos para comprobar una dirección. En fin. Padilla Roma aseguró vivir en la unidad habitacional El Salate, en Guadalajara, donde los vecinos de la zona... ¿Se quedaron así de quién? No, pues, este... La diputada. ¿Quién? No, pues, mire la foto. Pues, digo, a menos que salga sin maquillar y con lentes sin cogorra, pero a la señorita nunca la hemos visto por acá. Nunca se le ha visto. ¿No ha vivido acá? La cacharon y todo parece indicar que habrá consecuencias. 8 con 26. Oh, bueno, dale chance a la fiscalía para que te convenzan. Más noticias.